¡Buenas! Hoy vamos a hacer un set de sushi. Vamos a hacer un platito con un cuenquito para poner la salsita de soja. Vamos a arrancar haciendo el platito. Quiero hacer un platito ovalado con una pared apenas al costadito. Como corté la pasta del pan de ardilla recién comprado no voy a amasar porque lo que voy a hacer ahora es estirar. Recuerden siempre que vayan a hacer una placa, poner dos varillas del mismo grosor y con el palo de amasar van a ir de a poco estirando la pasta. Las varillas son para que haga a tope el palo de amasar una vez que esté todo bien estirado y que la placa quede exactamente del mismo grosor. Siempre recuerden amasar en la misma dirección. Si ustedes estiran de esta manera en algún lugar les va a quedar más fino que el otro. Entonces lo que van a ir haciendo es girar la pasta. Giran la pasta pero el palo siempre que apoye en las varillas. Bien, yo acá ya estiré todo. De esta misma placa voy a sacar para el platito y para el apoyapalillos digamos. No sé cómo se llama. Una vez que terminamos de estirar paso la lama para realizar bien la pasta. Y voy a usar este cortante para ayudarme con el borde. Entonces lo marco apenitas como para saber que yo esta forma quiero que quede. Y después con la regla le marco el largo. Siempre antes de cortar primero marcan para asegurarse de que la forma sea la que ustedes desean. Acá tengo 12 centímetros de extremo a extremo y voy a ir tratando de medir eso todo a lo largo. Así para que me quede bien parejito. Así es justo acá. Lo vamos a hacer igual. Y en este lado vamos a hacer lo mismo con la circunferencia del rodante. Y una vez que tenemos la formita vamos a cortar. Yo me voy a ayudar con la regla. Así corto bien derechito. Y acá vamos a ir despacito cortando por la circunferencia que habíamos marcado antes. Terminamos ahí una curvita y cortamos la otra tira. Si ustedes no se animan a marcarlo directamente acá en la pasta pueden hacer el dibujo en un papel y luego lo usan como molde para cortar, ¿sí? Yo esto que estiré me lo voy a guardar para después hacer las tiritas que le quiero agregar al borde. Y apenitas emprolijamos la formita y terminamos de alisar con la lama. La pasta está muy blanda, ven que es como que se modifica mucho la forma. Así que voy a dejar que se oregue un poquito. Lo voy a poner sobre un diario y en un ratito vamos a agregarle las paredes, ¿sí? Mientras tanto vamos a ir haciendo el puenquito. Para hacer el puenquito vamos a agarrar un trocito pequeño de pasta. Yo primero lo voy a amasar un poquito, ¿sí? Pero lo amasamos bien. Y luego con la técnica de pesisco vamos a comenzar a darle bien la forma. Una vez que tenemos la pasta bien amasada vamos a ir dando golpecitos. A ir haciendo la pella. Bien. Y acá ya tenemos la mini pelotita. Y lo que vamos a comenzar a hacer es ir modelando la forma. Para eso vamos a sostener la bola en la mano y con el dedo gordo vamos a hacer presión en el centro. Casi hasta abajo pero sin perforar, ¿sí? Y luego con pequeños pellizquitos vamos a ir abriendo la pasta. Ven que yo lo voy llevando hacia abajo, ¿sí? Para que nos quede bien la forma del cuenquito bien redondito. La idea es que tenga un tamaño adecuado como para después poder poner la pieza de sushi sin inconveniente. Entonces vamos a ir de a poquito dándole la forma. Vamos haciendo pequeños pellizquitos. A ir abriendo bien el cuenquito. Todas las grietitas que se nos van haciendo con el dedo suavemente las vamos a ir cerrando. Ven que de esta manera vamos modelando bien la forma del cuenco y la vamos a hacer un poquitito más profunda para que entre un poquito más de salsa, ¿sí? Yo estoy hablando de sushi, pero lo que pueden hacer ustedes es hacer esto mismo para, no sé, para merienda. Entonces acá ponen mermelada o quesito y demás. Con el dedo suavemente voy alisando y mientras voy alisando también voy dándole un poquito más de forma, ¿sí? Ven que con el dedo nosotros podemos ir dándole la forma que querramos. No necesitamos casi herramientas. Con una esponjita termino de emplear bien la forma. Bien, como a mí acá abajo me quedó bastante material. Lo que voy a hacer es aprovechar para hacerle un mini junquillito. El junquillo es el apoyo de la pieza, ¿sí? Entonces para eso voy a agarrar un devastador y voy a ir quitándole apenitas un poquito de material. Del centro, ¿sí? El junquillo lo que hace es que le dé como otra terminación a la pieza y además después en el horno es la parte que va a apoyar sin esmalte, ¿sí? Y ahí vamos a emprolijarlo un poquito. Cuando hagan esto, sostengan igual de adentro para que no se limpa demasiado. Y con la lama voy a terminar de emprolijar. Recuerden que si no tienen lama lo pueden hacer con una tarjeta de crédito, ¿sí? Ah, tarjeta de crédito o esas tarjetas plásticas. No hace falta que tengan esta herramienta precisamente. Bien, ahí emprolijamos bien. Terminamos de acomodar un poquito la forma. Bien, perfecto. Con la lama terminamos de emprolijar bien, idealizar bien la formita. Yo lo que quiero lograr con este set es que tenga una formita más rústica, así que no estoy preocupándome, digamos, tanto por la simetría. Ven que es como más irregular. Quiero que tenga como una forma más orgánica, entonces ahí podemos ir dándole como una forma más ovaladita. Ya tenemos acá el cuenquito también. Lo que vamos a hacer es hacer la formita para apoyar luego los panellos. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar un pedacito de pasta de la que nos había quedado antes. Y le vamos a dar una formita también irregular. Lo dejo un poquito con la esponja los bordecitos, así quedan bien redonditos. Y lo que voy a hacer es ir dándole de a poquito una forma ovaladita, ¿sí? Lo que va a hacer esto después es que pongan que estos son sus palillos. Una vez que los usan los van a dejar apoyados en esta pieza. En caso de que sea un set para merienda, por ejemplo, pueden usar esto para poner, no sé, la cucharita o el saquito de té, por ejemplo, también bien. Yo lo voy a poner acá, como la pasta está bastante blanda, le voy a poner apenas un rollito de diario abajo para que se sostenga un poquito más la forma que yo quiero que quede acá más levantadita, ¿sí? Por un lado. Y que ahí me queda esta forma. Y yo después lo que hago es apoyar los palillos ahí. Vamos a reservar por el costadito también. Bien, y lo que vamos a hacer por último es agregarle la pared a nuestro platito. Bien, perfecto. Yo como al final a las otras dos piezas las hice como con otra forma más ovalada, con este voy a hacer lo mismo. Así que le voy a cambiar la forma y la voy a hacer más irregular. Ahí le quité un poquito en el extremo y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Vamos a comer un poquito acá. Y un poquito por acá. Y nada más. Bien. Ustedes esto lo pueden hacer redondo, lo pueden hacer cuadrado, rectangular, ¿sí? La forma es indistinto, la técnica es la misma, ¿bien? Y vamos a aprovechar los pedacitos que nos quedaron cuando estiramos anteriormente para cortar las tiras, ¿sí? Para ir pegando alrededor. Cortamos las tiras. Yo acá voy a aprovechar y voy a cortar, teniendo en cuenta, esto lo voy a retirar. Y la altura la quiero súper bajita, es apenas, creo que medio centímetro, así que voy a calcular medio centímetro para cortar la tirita. Medio centímetro de alto. Un poquito más por las nubes. Voy a ir calculando todo a lo largo, para que después me quede bien parejita la tira, ¿sí? Lo ideal sería hacer una tira que llegue a dar toda la vuelta de la pieza, pero si no, con dos vamos a estar perfectas también. Recuerden, primero marcan y una vez que marcan, cortan. Tenemos una tira y luego vamos con la otra. Ya tenemos las dos tiras, esta la voy a dejar igual por más dudas. Y vamos a comenzar a pegar. Vamos a hacer textura todo alrededor de nuestro platito. Vamos a texturar el platito y la tira. Le vamos a poner par botina. Y lo que vamos a hacer es ir pegando la tira de a poquito arriba. Vamos a ir copiándole la formita al platito. Y vamos a pasar a pegarla, ¿sí? Van a ir de a poco llevando material desde la tira que ustedes hicieron hacia abajo, ¿sí? Hacia el plato. Y van a hacer lo mismo de la otra manera. Van a ir de arriba hacia abajo, unificando bien las dos piezas. ¿Sí? Van a hacer un poquito de presión. Y luego van a ir pegándolo. Lo van a hacer de adentro y lo van a hacer también de afuera, ¿sí? Ven que yo acá quito un poquito de material y lo llevo hacia abajo. Primero lo vamos a pegar bien todo. Y una vez que esté todo bien pegado, vamos a entrelijar, ¿sí? Pero en principio lo importante es que queden bien unificadas las dos partes. Siempre sostén con la mano de este lado para conservar bien la forma. Siempre pongan la pieza sobre un diario, así después es más como moverlo. Lo que estoy usando yo es un dedo de goma, pero ustedes pueden usar cualquier herramienta, ¿sí? No sé, por ejemplo, yo tengo esta esteca, bueno, que fui sacando la barbotina. También la pueden usar, ¿sí? Bien, y una vez que pegamos todo de adentro, vamos a hacer lo mismo de al lado de afuera. Vamos a llevar material desde arriba, desde abajo hacia arriba, dando bien toda la vuelta, ¿sí? Ven que acá se nota la diferencia, entonces lo que hacemos es ir llevando material desde abajo hacia arriba, ¿sí? Y ahí lo vamos uniendo bien. Y hacemos lo mismo, desde arriba hacia abajo, logrando que ambas partes se unifiquen y queden bien pegadas. Y una vez que ya pegamos el primer chorizo que habíamos agregado, vamos a agregar el segundo. Vamos a hacer textura también a los extremos del choricito que agregamos antes, como para que se unan bien los dos. Esto vamos a cortar un poquito. Esto, texturamos en la base del choricito, agregamos la barbotina. Yo no lo estoy agregando mucho porque la pasta está súper blanda, entonces, como que tampoco quiero agregarle exceso de humedad, ¿sí? Al estar bien blandita, no requiere de tanto, de tanta barbotina. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer es, entonces, como lo hicimos anteriormente, ir unificando bien el choricito a la base del plástico, ¿sí? Y estos dos, ven que acá se nota la unión de ambos choricitos, vamos a hacer lo mismo. Ya vamos a llevar para allá y para este lado, como para unificar bien ambas uniones, ¿sí? Lo mismo de acá, pegamos para allá y para acá. Y por último, vamos a unir el choricito que agregamos recién del lado de afuera, ¿sí? Y con esta misma herramienta, pasamos por fuera para alisar bien. Y vamos a hacer lo mismo del lado de adentro. Siempre se va a estar viendo de afuera. Pongo la mano ahí y ven que con este mismo, voy unificando bien las dos uniones. Y por último, con esponja bien escurrida, vamos a emplorijar bien. Bien, ahí ya nos quedó bien nuestro platito de sushi con la pared. Este sería nuestro set de sushi completo con el platito para las piezas, el cuenquito para la salsa de soja que lo podemos incluso dejar acá arriba y el apoyapalillos. En el próximo video les voy a mostrar cómo lo pinto, ¿sí? Así que si les interesa, estén atentos. Eso fue todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Saludos. Saludos.